Hola amigos de YouTube, en este video vamos a ver la semana 4 de Repaso 1 Vamos a tomar los temas de áreas, de áreas triangulares, cuadrangulares y también circulares Primero comencemos con esta pregunta Te recomiendo que pases el video y tú mismo intentes resolverlo Bien, nos mencionan que tenemos un triángulo cuyas alturas, por acá va a haber una altura de valor 1 Por acá otra altura, también con el mismo valor Y por acá la última altura Donde su valor va a ser 2 Bien, ahora, si nosotros tenemos dos alturas en cualquier triángulo de la misma longitud Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos afirmar que este lado de acá va a ser igual a este lado, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un triángulo isósceles Bien, entonces, por acá, a este lado yo le voy a dar el valor de A Por acá también, a este lado por ser isósceles, también le voy a dar el valor de A Por acá, a este lado le doy el valor de B Ahora, si nosotros denotamos con la letra S al área Entonces, para calcular el área basta con hallar uno de sus valores, multiplicarlo por la altura y dividirlo entre 2 ¿Verdad? Bien, entonces, por acá Si o no, que el área se puede calcular como A Multiplicado por 1 entre 2 Estoy tomando este lado, multiplicado por este lado, ¿ok? Y obviamente entre 2 Ahora, también, esto también, ¿a qué va a ser igual? Si no, que va a ser igual aquí A este lado, que sería B Multiplicado por su altura, que sería 2 Y dividido, obviamente, entre 2 Entonces, acá nosotros podemos sacar una relación de A y B, ¿verdad? Entonces, por acá sacamos esta relación ¿Qué relación tenemos? Estas dos lo igualamos, ¿ya? Entonces, por acá tenemos A medios Y por acá obtenemos el valor de B, ¿no? Entonces, podemos decir que A va a ser igual a 2 veces B Bien, ya tenemos una relación Ahora, si o no, que como esto es un triángulo isósceles Entonces, digamos que él sería la altura del isósceles, ¿no? Y él, digamos que es la base del triángulo isósceles Por lo tanto, si es la base y esta es la altura Entonces, este punto va a ser el punto medio de la base Por lo tanto, esta longitud de acá va a ser B medios ¿Sí o no? Ahora, por acá tenemos un triángulo Pitágoras Donde esta altura de acá es 2 Y esto es 2B Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar tranquilamente Pitágoras, ¿no? Por aquí arriba aplicamos Tenemos que A cuadrado va a ser igual a ¿quién? A B medios, todo él al cuadrado Más ¿quién? La altura, ¿no? Esto, que vale 2 2 al cuadrado Bien, sabemos que A es 2B Y ahora, 2B al cuadrado, ¿cuánto nos da? Nos da 4B cuadrado Ahora, esto al cuadrado nos da B cuadrado entre 4 Más 4 Bien, ahora, ¿qué hacemos por acá? Vamos a hacer lo siguiente Tenemos 4B cuadrado menos B cuadrado entre 4 Esto va a ser igual a ¿quién? A 4 Ahora, lo que voy a hacer acá es primero operar esto, ¿ya? Esto nos da 15 cuartos Por acá, B Esto, 4, ¿no? Entonces despejamos B cuadrado Y B cuadrado va a ser igual a ¿quién? A 16 entre 15 Entonces, B va a ser igual a ¿quién? Si sacamos raíz Por acá va a ser 4 entre la raíz de 15 Bien Ahora, ya podemos calcular la altura, ¿sí o no? Perdón, el área El área, si no, que se calculaba así Ese va a ser igual a ¿quién? A la base por la altura entre 2 Bien Y el área, si no, que sería Esto es igual a B Por lo tanto, tenemos a B Esto sería, obviamente, el área ¿Sí o no? Entonces, marcamos la clave Pero en las claves no vemos ninguna alternativa, ¿sí? Entonces lo que hacemos es racionalizar Por acá El área es 4 entre raíz de 15 Por acá Por raíz de 15 Por raíz de 15 Esto va a ser igual a ¿qué? A 4 raíz de 15 entre 15 Esta clave si hay Sería la clave A Avioncito Bien Si tienen alguna duda respecto a esta solución O a las otras soluciones que vamos a ver Me lo puedes escribir por aquí Por los comentarios Y yo con gusto te voy a responder Esta es la primera pregunta Ahora pasemos a la segunda pregunta Si deseas, puedes pausar el video Y tú mismo resolverlo Bien Te recomiendo que leas el texto, ¿ya? Bien Sabemos que esto es, obviamente, un rectángulo Por lo tanto, si Por acá trazamos, digamos, su diámetro Su diámetro, ¿qué va a ser? Si no, que va a ser 2 R sub 1 Entonces, él también va a ser, ¿no? 2 R sub 1 Por acá también Si trazamos el diámetro de esta circunferencia Su diámetro va a ser 2 R sub 2 Por lo tanto Por acá Se cumple que esta longitud También va a ser 2 R sub 2 Ahora, queremos calcular esta área de acá Que es S sub X Bien Pero nosotros sabemos Que el área de este rectángulo Que lo vamos a denotar con la letra S Esto va a ser igual a aquí A este lado por este lado, ¿sí o no? Si multiplicamos mentalmente Esto va a ser 4 R sub 1 Por R sub 2, ¿sí o no? Ahora, nosotros queremos quitarle esta área Para calcular solamente esta área Porque S, esta área Es el área de todo esto, ¿ya? Entonces, ahora Recordemos un teorema Espero que lo conozcan Si no lo conocen Por acá abajo en la descripción Te voy a dejar el enlace De los videos que tengo Sobre los teoremas De áreas triangulares Cuadrangulares Circulares Y también hablo sobre lúmulas En esos videos vas a encontrar Todos los teoremas Que son necesarios Si deseas postular a la ONU Bien Ahí también muestro este teorema, ¿no? Que es Si yo tengo por acá Una circunferencia Otra circunferencia Y trazo dos tangentes interiores A esas circunferencias Y ahora Por acá Este ángulo es de 90 grados Entonces Esta área de acá Va a ser igual a quien? Al radio de esta circunferencia Por el radio de esta circunferencia Y acá también tengo lo mismo Si no, por acá Una circunferencia Otra circunferencia Por acá Una tangente interior Acá otra tangente interior Este ángulo de acá Es 90 grados Por lo tanto Esta área de acá Si aplicamos este teorema Esta área de acá Si no, que esta área de acá Que lo voy a denotar Con la letra A Entonces Esa área Si no, que va a ser igual a R sub 1 Por R sub 2 Si o no Ahora Nosotros ya hemos determinado Que toda esta área Que sería S Que sería esto Ahora A toda esta área de acá Yo le voy a restar Esta área de acá Ya Para de ese modo Calcular solamente S sub X Entonces S sub X Va a ser igual a quien? Va a ser igual a S Menos A Ahora Si restamos mentalmente 4 R sub 1 Por R sub 2 Menos esto Si o no Si o no Que podemos decir que S sub X Va a ser igual a quien? A 3 Por R sub 1 Por R sub 2 Marcamos la clave La clave sería La C De casita Una pregunta Donde hay que dominar Estos teoremitas Bueno También lo podrías demostrar Pero si lo demuestras Te vas a complicar un poquito Te recomiendo Que te memorices Estos teoremas Que no son muy difíciles Bien Pasemos a la Tercera pregunta Te recomiendo que leas el texto Y con respecto al texto Podemos determinar Este gráfico Donde A B C D Es un paralelogramo Donde estos dos lados Son paralelos Ok? Bien Ahora De dato tenemos esto Que A D Es igual a Dos veces B C Entonces por acá Si está el ojito de acá Yo le doy el valor de 2 A Entonces Todo él va a ser el 2 Que sería 4 A Bien Ahora Nos piden determinar lo siguiente Hay la razón De las regiones A B C D Y B C D Bien Entonces Por acá A B C D Sería todo el trapecio Y B C D Sería este triangulito de acá Entonces tenemos que hallar nosotros La relación que hay entre esas áreas Bien ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente Como él es punto medio Y por acá Estos dos son paralelos Entonces Primeramente Si nosotros trazamos esto Obviamente Esto va a ser la base media ¿No? Su longitud sería Si no me equivoco 3 A Pero No vamos a hacer eso Si no lo que vamos a hacer Es prolongar De M Lo prolongamos Igual prolongamos C Por acá Se intersectan en este punto ¿Ya? Hacemos lo mismo con N Puesto que N es punto medio De este lado Lo prolongamos Por acá también lo prolongamos Se intersectan en este punto ¿Ya? Bien Entonces Por acá Si o no Como él es punto medio Entonces yo que puedo decir Puedo decir que este triángulo de acá Es congruente con este triángulo de acá ¿Si o no? Por teoría ¿Por qué? Ahora lo demuestro Si él es alfa Entonces este ángulo de acá Tiene que ser alfa ¿No? Puesto que estos dos Son paralelos ¿Si o no? Bien Si este ángulo de acá es teta Entonces este ángulo de acá es teta Ahora Como él es punto medio Esta longitud va a ser igual a esta longitud ¿No? Entonces Serían congruentes ¿No? Sería ángulo alfa Este lado en común Y este ángulo de acá ¿No? Por acá Ángulo alfa Este lado en común Y este ángulo en común Por opuesto por el vértice ¿No? Bien Entonces Los dos triángulos son congruentes Por lo tanto Si esta longitud de acá es 4A Esta longitud de acá También tiene que ser 4A ¿Si o no? Ahora por acá Este triangulito de acá También va a ser congruente Con este triangulito de acá ¿Por qué? Porque N es punto medio ¿Ya? Bien Entonces Si él es 4A Entonces por acá Todo él también va a ser 4A Ahora ¿Qué más podemos notar? Notamos que este triángulo de acá Sino que es semejante A todo este triángulo de acá Sino que claramente se puede notar eso Ahora La relación que guarda Va a ser de por acá De 4 A todo esto que es de 10 Por lo tanto Si yo por L Digamos que trazo la altura Del trapecio Si por acá 90 grados 90 grados Sino que Esta porción Con esta porción Van a guardar La misma relación ¿No? De 4 a 10 Como es de 4 a 10 Es lo mismo escribir Que de 5 a 2 ¿Ok? Es lo mismo Entonces Si a esta altura Yo le doy el valor De 5K Entonces Él También va a ser 2K ¿Sí o no? Recuerda que guardan la proporción Porque estos dos triángulos De acá Son semejantes ¿Ya? Bien Ahora Como son semejantes Esta pregunta Ya salió ¿Sí o no? Estoy seguro Que ya la viste ¿Por qué? Primero Calculemos el área De este trapecio ¿Ya? Sabemos que el área Del trapecio Es la semisuma De las bases Multiplicada por la altura ¿No? Entonces por acá Esto va a ser El área del trapecio Que va a ser Por acá La base es 4 a Y por acá 2 a ¿No? Sumamos 4 a más 2 a 6 a Todo esto Entre 2 Y ahora multiplicado Por la altura La altura es todo ¿No? Que sería 7K Bien Esto sería Ahora Queremos calcular La altura de quién? De este triángulo También se mencionó Y ese triángulo Lo vamos a denotar Con la letra S ¿Ya? Entonces Va a ser ¿Quién? 2 a Multiplicado por la altura Que en este caso Es 5K Y todo esto Dividido E entre 2 Ahora nosotros Queremos hallar La razón ¿No? Entonces tenemos que Dividir esta área Entre esta área ¿No? Entonces Vamos a dividir por acá Lo dividimos El entre ¿Ya? Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos que A Dividido entre S Va a ser igual a quién? Por acá El K Con el K Se simplifica Este 2 con este 2 Se simplifica El A con el A También se simplifica ¿Qué tenemos por acá? Tenemos 6 por 7 Nos da 42 Y ahora por acá 5 por 2 Nos da 10 ¿Ya no? Ahora esto Mitad Mitad ¿Qué tenemos? 21 21 entre 5 ¿No? Y la clave sería La E De E Enanita Como veis Una pregunta sencilla Creo yo Bien Ahora si pasemos A la cuarta pregunta Por acá Te recomiendo Que le hagas el texto Y tú mismo Intentes resolverlo Es una pregunta Muy interesante Bien Aquí Lo que vamos a hacer Es recordar Un teorema Que es muy conocido ¿Ya? Estoy seguro Que lo conoces ¿No? Por acá Si yo tengo Un triangulito Y este es el incentro Si yo trazo esto Si o no Que este ángulo De acá Va a ser 90 Si por ejemplo Si este es alfa Este ángulo Va a ser 90 Más Alfa medios Si o no Eso se conoce Se sabe Si o no Y por acá I es el incentro ¿Ya? Entonces ¿Qué hago? Por acá Voy a trazar a I Ahora Como este es una Semicirconferencia Obviamente Si yo trazo I, R Esto Lo que voy a hacer Es acercar un poco El gráfico ¿Ya? Pero primeramente Este ángulo de acá Es 90 grados Si o no Ahora Por acá Si aplicamos esto Si o no Que todo este ángulo De acá Todo este ángulo Sería 90 Más la mitad De este ángulo Y 90 Más la mitad De 90 Es 135 Pero como todo este ángulo Es 135 Si o no Que este ángulo De acá Debe ser de 45 grados Para que así La suma Si cumpla ¿No? 135 Ahora si lo que voy a hacer Es acercar el gráfico ¿Ya? Para que sea mucho Más visible Bien Ahora Por acá Como este ángulo Es 45 Bien De datos sabemos Que este arco Es ¿Qué es? Si o no Que es 2 alfa Entonces como es un arco Este ángulo puede ser Ángulo inscrito Va a ser alfa Ahora Como I es incentro Entonces él sería una bisectriz ¿No? Este ángulo también Va a ser alfa Si o no Ahora por acá Tenemos alfa Alfa Este arco de acá Este arquito de acá El arco IR También va a ser 2 alfa Si o no Por acá Entonces como Estos dos arcos de acá Son iguales Entonces este segmento de acá Y este segmento de acá También son iguales Tienen la misma longitud ¿Cierto? Y ahora Si tú tenías por acá Una circunferencia Por acá Un segmento Por acá Otro segmento Ambos segmentos Son de la misma longitud O también puede decir Que este arco Va a ser igual a este arco Entonces también se cumple Que esta área de acá Va a ser igual a quién? A esta área de acá Eso también se cumple ¿Si? Entonces Esta área de acá Yo lo puedo Traer hacia acá A esta área de acá ¿Ya? Completarlo por acá Entonces Ahora Nada más nosotros Tenemos que hallar Entonces El área de este triángulo De acá Y eso sería mucho más sencillo ¿Por qué? ¿Por qué? Esta longitud es R ¿No? Esto también es R ¿Qué pasa si De dato también sabemos Que esto es M? ¿Ya? Entonces Ahora Por acá Si o no Que esta longitud De acá Esta es la de acá La de este lado Si o no Que va a ser A ver ¿Qué sería? 2 R Multiplicado por el seno De alfa Si o no Que tenemos eso ¿Y esta pregunta ya salió? Ahora Sabemos que el área Va a ser igual a quién? ¿Se acuerdan? Por acá tenemos un triangulito Si él es A Él es B Por acá Teta El área se calcula como A por B Por el seno de teta Entre dos Si o no Si o no Que se calcula así Entonces por acá Esta área de acá Va a ser igual a aquí A M Que sería este lado Multiplicado por este lado de acá ¿Ya? Recuerda que este lado de acá Es 2 R Por el seno de alfa Lo único que he hecho es acá Aplicar un poco de trigonometría ¿Ya? Entonces por acá Multiplicado por 2 Por R Seno De alfa Y Todo esto multiplicado por el seno De 45 grados Ahora sí Todo esto entre dos Mitad Mitad ¿No? Entonces el área va a ser igual a quién? A M Por R Por el seno de alfa Ahora vamos a escribirlo mejor Por acá Seno de alfa Y ahora esto es claramente Raíz de dos Entre dos ¿No? Ahora sí busquemos clave ¿Cuál clave sería? Siendo que sería La ave De barquito ¿Ya? Entonces la clave sería la ave Por acá marcamos la ave Como ven una pregunta sencilla ¿No? Nada difícil Ahora sí pasemos a la quinta pregunta Si no me equivoco Si leíste la pregunta Entonces tenemos que hallar una relación Entre estas áreas de acá ¿Ya? Y ahora de datos sabemos que Esta longitud va a ser igual a esta longitud Y esta longitud va a ser igual a quién? A esta longitud ¿No? Entonces por acá Por acá Si uno que tenemos un triángulo isósceles Si él es alfa Este ángulo de acá También va a ser alfa Si no Por acá otro triángulo isósceles Si él es alfa Este ángulo de acá Va a ser alfa ¿Verdad? Bien Lo que voy a hacer es acercar Bien Ahora sí ¿Qué podemos decir? Decimos lo siguiente ¿Ya? Por acá Como tenemos que hallar una relación Entre estas áreas Y por las claves Vemos por acá Producto Suma También raíces Entonces ¿Qué aconsejo? Aconsejo lo siguiente A esta área de acá De este cuadrilátero Le voy a dar un valor M ¿Ya? Bien Entonces Ya este ángulo Yo le voy a dar el valor de fi Que sea fi Entonces ¿Qué podemos decir? Primeramente Por acá Como él Y él Son dos triángulos semejantes ¿No? Son semejantes Ahora Si a él Yo le doy el valor de A Y a él le doy el valor de B Entonces por acá Esta longitud es B Y esta es A Entonces primeramente Yo puedo decir por acá Esta área de acá Que sería A ver Por acá le escribo S sub 1 M M Más S sub 3 Sino que esta área Va a ser igual a A Multiplicado por Toda esta longitud Que sería BC Y ahora Multiplicado por El seno ¿De quién? De alfa Más fi Si o no Y todo esto Dividido Entre 2 Ahora Hago lo mismo Pero en este caso De acá ¿Ya? ¿Qué tenemos en este triangulito De acá? Tenemos que S sub 4 M Más S sub 2 Sería igual a ¿Quién? A esta longitud de acá ¿No? Que sería AB Multiplicado por B Multiplicado por El seno de ¿Quién? De alfa Más Fi ¿Ya? Y todo esto E entre 2 Ahora Yo no conozco Alfa ni fi Entonces ¿Qué hago? Debo de dividir ¿Ya? ¿Para qué divido? Por lo siguiente Para cancelar esto Que no conozco Yo no conozco ¿Ya? Entonces Por acá Si nosotros dividimos Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos que S sub 1 Más M Más S sub 2 Esto entre S sub 4 M M Entre S sub 2 Va a ser igual a ¿Quién? Por acá L y L Se cancelan Entre 2 Y entre 2 También se cancelan ¿Qué tenemos por arriba? Tenemos que A por B C Entre AB Por B Ahora Vamos a aplicar semejanza ¿Ya? Como dije Estos dos triángulos de acá Son semejantes Bien Por acá Este ángulo de acá Va a ser igual a ¿Quién? A este ángulo de acá ¿Ya? Comencemos con este triángulo A alfa se lo pone A Por acá A alfa Se lo pone B ¿Ya no? Por acá en este triángulo A este ángulo de acá Se lo pone ¿Quién? A B ¿Ya no? Por acá A B Y ahora En este ángulo de acá Se lo pone ¿Quién? B C Entonces de acá Nosotros tenemos Una relación ¿Ya no? ¿Qué pasa si yo A esto le doy esta forma ¿No? A él lo paso por acá A multiplicar Y por acá A B También lo paso a multiplicar ¿No? ¿Qué tenemos? Tenemos que A B C Entre B Por A B Esto va a ser igual a ¿Quién? A 1 ¿Sí o no? De acá Ahora Esto es lo mismo que tenemos por acá Entonces esto va a ser igual a 1 ¿Sí o no? Y como ven esta pregunta ya salió ¿Sí o no? Entonces ¿Qué tenemos por acá? Tenemos por acá Nos queda ¿Qué cosa? S1 Más M Más S3 Ahora A todo él Lo pasamos a multiplicar al 1 ¿Ya? Entonces ¿Qué tenemos por acá? S4 más M M Más S2 M y M se cancelan Tenemos que S1 Más S3 Va a ser igual a S4 Más S2 Eso es lo que tenemos ¿Ya? Marcamos la clave Y la clave sería la letra C De casita Bien Ahora sí pasemos a la otra pregunta A la sexta pregunta Una pregunta muy interesante Te recomiendo que leas el texto Y tú mismo Intientes resolverlo Lo que voy a hacer es acercarlo Bien Acá se mira mucho mejor Bien Acá lo que voy a hacer Es lo siguiente ¿Ya? Primero Como él es el centro Sino que esta longitud de acá Es R ¿Verdad? Ahora ¿Qué pasa si yo trazo esto? Sino que esto También es R ¿Sí o no? Por ser radio Ahora como él es centro También esta longitud de acá Es R ¿Verdad? Ahora ¿Qué pasa si yo trazo esto? Del S punto a N Sino que esta longitud Sería R minúscula ¿Verdad? Bien Ahora Si te preguntas ¿Cómo nació esta idea? Bien Te recomiendo Que vayas a ver el video De Formas de hallar El área de un Una región cuadragonal Y vas a notar ahí Un tirenita Donde nosotros tenemos Cualquier cuadrilátero Si nosotros tenemos Las diagonales Si esta diagonal Es D sub 1 Y esta otra diagonal Es D sub 2 Y el ángulo que forman Es alfa Entonces el área De ese cuadrilátero Va a ser igual A D sub 1 Por D sub 2 Multiplicado por el seno De ese ángulo Entre 2 Bien Gracias a este teorema Es que pude resolver Esta pregunta Este ejercicio ¿Ok? Ahora ¿Qué más puedo hacer? Por acá A este ángulo Yo le voy a dar El valor de alfa Este ángulo de acá Yo le voy a dar El valor de teta Ahora Este punto Puede ser punto de tangencia Sino que es 90 Entonces ¿Qué puedo decir? Que alfa más teta Esto puede ser igual a quién? A 90 grados Tengo esto Bien Ahora ¿Qué más puedo hacer? Bien Por acá Como esto es R R mayúscula Y esta longitud También es R mayúscula Sino que esto sería Un triángulo isósceles Entonces este ángulo Este ángulo de acá Este ángulo También va a ser teta Sino Ahora por acá L es R minúscula Por acá R minúscula ¿Qué tenemos por acá En este triangulito? Otro triángulo isósceles ¿No? Entonces este ángulo de acá Este de acá También va a ser A alfa Sino Ahora Este ángulo de acá Más este ángulo de acá Sino Que me da el ángulo Entre las dos Digamos Entre las dos diagonales De este cuadrilátero Sino Que sería este ángulo de acá Este ángulo de acá Va a ser alfa Más teta Sino Ahora por aquí Sabemos que alfa Más teta es 90 Sino Y acá está Sino Entonces Esta área Que lo voy a denotar Con A Va a ser igual a ¿Quién? A El producto de las diagonales Por el seno De esa suma de ángulos Entre dos Sino Una diagonal Es R mayúscula Por acá La otra diagonal Es R minúscula Multiplicado por El seno De alfa Más teta Pero alfa Más teta Es seno De 90 Esto dividido Entre dos Ahora Obviamente Estoy seguro Que saben Que el seno De 90 Es igual a uno Entonces Puedo decir Que el área Va a ser igual A R mayúscula Por R minúscula Entre dos Esta va a ser el área La clave sería La clave Avioncito Como ven Una pregunta Acá Si es necesario Que sepan Cuáles son los teoremas Que nos permiten Hallar áreas De regiones cuadrangulares Bien Ahora si Pasemos a la otra pregunta Por acá está Te pido Que leas el texto Y tú mismo Plantees el gráfico Aquí nos piden Calcular el área De la región ALTN Que sería Esta región de acá Una región cuadrangular Bien Bien Ahora como este es un paralelogramo Y si han leído el texto Deben saber que este es punto medio Este también es punto medio Ya Entonces Como es un paralelogramo Deben saber lo siguiente Por acá Bien Si nosotros tenemos un paralelogramo Entonces Esta área de acá Va a ser un cuarto De El área total Siempre y cuando Este punto de acá Sea punto medio De este lado Y este otro lado Es la diagonal Ya Por acá tenemos lo mismo Tenemos por acá La diagonal Por aquí N es punto medio Entonces se cumple que Esta área de acá Va a ser la mitad Del área del paralelogramo Entonces Si a toda esta área Yo le doy Primeramente A esta región de acá Yo le voy a dar El valor de S1 Y a la región Que queremos calcular S2 Entonces Por teoría Sabemos que S1 más S2 Va a ser igual A todo el área Que por dato Es 60 Entre 4 Ok 60 entre 4 Y esto va a ser igual A 15 Bien Ahora Para calcular esto Basta con calcular S1 Y podemos calcular S2 Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Como él es punto medio Si él Tiene el valor de A Entonces Por acá Todo él Va a ser 2A Entonces Este triángulo de acá Es semejante Con este triángulo de acá La relación es de 1 a 2 Por lo tanto Si esta longitud De acá Es N Entonces Toda esta longitud De acá Va a ser el doble 2N Y ahora Por N Es el punto medio Entonces Si a esta longitud Yo le doy el valor de B Esta de acá También va a ser B Y miren por acá Siendo que este triángulo de acá Se presta mucho Para aplicar M en el lado Y de ese modo Hallar la relación Que hay entre esta longitud Y esta longitud Si o no Y es lo que vamos a hacer Vamos a aplicar M en el lado Entonces aplicamos Sería esta longitud Multiplicada por esta longitud De acá Multiplicada por esta longitud Va a ser igual aquí A esta longitud Multiplicada por Por esta longitud Y por toda esta longitud Entonces por acá N multiplicado por CT Multiplicado por B Va a ser igual aquí A 2N Multiplicado por NT Y todo esto multiplicado por 2N Por acá N y B se cancelan ¿No? Entonces aquí tenemos Que CT Va a ser igual aquí A 4 veces NT Miren por acá Ya tenemos la relación Entonces Si NT Es M Entonces todo esto es 4N ¿Si o no? Ahora a este ángulo Yo le voy a dar El valor de alfa ¿Y por qué le doy ese valor? Por lo siguiente Primero S1 Va a ser igual aquí A 2N Multiplicado por 4N Multiplicado por El seno de alfa Y todo esto entre 2 ¿Si o no? Ahora Para todo esto Si o no Que tenemos que S1 Más S2 Va a ser igual aquí Por acá 3N Que sería Todo esto Multiplicado por Todo esto que sería 5M Multiplicado por El seno de alfa Si no también Entre 2 Y ahora ¿Qué podemos obtener por acá? Sabemos que esta suma Es igual a 15 ¿No? Por el dato de arriba Por este dato de arriba Y ahora Si o no Que nosotros ya podemos Calcular esto ¿Qué tenemos por acá? Por acá 15 por 2 Nos da 30 Este 30 Entre Este 15 de acá Nos da 2 ¿Si o no? Entonces podemos decir que N Por M Por el seno De alfa Va a ser igual a 2 Y ahora Esto lo podemos reemplazar Por acá arriba ¿Si o no? Entonces lo reemplazamos Como N por M Por el seno de alfa Es 2 Esto se puede simplificar Con este 2 Entonces tenemos que S sub 1 Va a ser igual a 2 Por 4 Que sería 8 Pero nosotros no queremos S sub 1 Si no queremos S sub 2 Pero sabemos que S sub 1 Más S sub 2 Va a ser igual a 15 ¿Si o no? Entonces S sub 1 Entonces S sub 1 Es igual a 8 Por lo tanto Yo puedo asegurar Que S sub 2 Va a ser igual a 15 ¿No? Y sería la clave La clave sería la A De avioncito Bien Ahora si pasemos A la otra pregunta Acá también debemos Hacer lo mismo Tenemos que ABCD Es un romboide Ya Ojo Un romboide Pero en este caso No vamos a utilizar Mucho de datos romboide Sino que Como es un romboide También es un paralelogramo Y ahora Nos recordamos De las propiedades Que tenemos en paralelogramo Primeramente Si nosotros tenemos Un paralelogramo Por acá ABCD Este paralelogramo Y tomamos un punto Por acá en P Entonces se va a cumplir Que esta área de acá Más esta área de acá Va a ser la mitad Del área total Del paralelogramo Ahora por acá Si también tenemos Un paralelogramo Y por acá Tomamos un punto ¿No? Que este punto Digamos que Pertenece a la prolongación De AD Entonces esta área De acá Va a ser la mitad También del paralelogramo Si no Y ahora Estos dos Notamos por acá Si no Lo estamos notando Como tenemos El paralelogramo Por acá ABCD Aunque por el gráfico No parece tanto Un paralelogramo Para aplicar Esto Primeramente A él Le voy a dar El valor de M ¿Ya? Y con respecto a esto Vamos a hallarlo Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos que Esta área Más esta área Sino que va a ser La mitad Del área del paralelogramo Vamos a decir Que el área del paralelogramo Va a ser P ¿Ok? Esto va a ser El área total Entonces Por esto Nosotros podemos decir ¿Qué cosa? Que A Más B M Esto va a ser igual A la mitad Del área Del paralelogramo Pero en este caso Pero en este caso Como el área Es P Entonces sería P medios Bien Ahora Si aplicamos esto Por acá Con este triangulito Podemos decir Que M Más C Esto también va a ser igual A la mitad Del área del paralelogramo Ahora por acá Estos dos son iguales Por lo tanto Yo puedo igualar esto Y esto Tenemos que A más B M Va a ser igual a aquí Va a ser igual a M M con M se cancela Y tenemos que A más B Va a ser igual a C Buscamos las claras La clara sería la B De barquito Una pregunta muy fácil Bien Pasemos a la otra pregunta Tenemos que hallar El área de esta región sombreada Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Claramente se nota Que esto Si o no Que sería un trapecio Y vamos a hallar El área de este trapecio Y luego vamos a hallar El área De este círculo Y lo que vamos a hacer Es restarlo Para de ese modo Tener el área De la región sombreada Bien De datos sabemos Que esta longitud es 1 Y esta es 3 Y ahora Como es un cuadrado Entonces BC va a ser 4 Si o no Ahora Esto es un triángulo Rectángulo notable Si o no Este ángulo de acá Es 37 Ahora Este ángulo de acá Si o no Que va a ser 53 ¿Verdad? Bien ¿Qué pasa si yo Desde C Trazo un segmento Hacia el centro De esta circunferencia? Si o no Que este segmento Sería la bisectriz Por lo tanto Este ángulo de acá Va a ser 53 medios Y te recuerdas Del triángulo notable De 53 medios La relación de sus catetos Va a ser De 1 A 2 Si quieres conocer Más notables Por acá abajo En la descripción De este video Te voy a dejar El enlace Que te va a dirigir A varios notables Que debes conocer Si quieres postular A la 1 Como se cumple esto Primero Si al radio De la circunferencia Le doy el valor De r minúscula Entonces por acá Esto de acá Va a ser R minúscula Si o no Ahora Por esto El notable Sabemos que Toda esta longitud De n a c Va a ser 2 r minúscula Si o no Ahora por acá El n de Esto va a ser R si o no Porque por acá Trazamos esto Y esto es R si o no Esto es un cuadrado Entonces Esta longitud También va a ser R Ahora Como toda esta longitud De acá Sabemos que es El lado del cuadrado Que es 4 Entonces que decimos Que todo esto Que sería 2 r Más r Que sería 3 r Va a ser igual a 4 tercios Entonces r Va a ser igual a 4 tercios Bien Con esto Ya nosotros Podemos calcular El área ¿Por qué? Porque el área Que vamos a calcular Va a ser igual a Al área del trapecio El área del trapecio Se halla como La semisuma De las bases Por la altura Entonces por acá Sumamos mentalmente Esta longitud Más esta longitud Sería 4 más 1 5 Sería 5 entre 2 Por la altura La altura Sería esta longitud Que sería 4 Ahora Esto es el área Del trapecio Pero yo le quiero Restar el área De este círculo Ahora El área del círculo Se calcula como El radio al cuadrado Por pi Bien Por acá nosotros Tenemos el radio Entonces por acá 4 tercios Todo al cuadrado Por pi Entonces el área Va a ser igual a Por acá Operamos Tenemos 5 por 4 entre 2 Nos da 10 Menos por acá 16 entre 9 Por pi La clave sería La E De E Nanita Una pregunta Sencilla Nada difícil Ahora si pasemos A esta pregunta Un poquito más bonita Bien Te pido que leas el texto Y con respecto al texto Nosotros determinamos Este gráfico Ya Ahora tenemos que hallar El límite De la suma De las áreas De los cuadrados Determinados Anteriormente Bien Entonces Primeramente Debemos calcular El área De este cuadrado Le vamos a sumar El área De este otro cuadrado Más este otro cuadrado Más este otro cuadrado Hasta Que tiende a Digamos Al infinito Eso es cuando Te piden calcular El límite Bien Entonces Primero El área Lo voy a denotar Con S El área Del primer cuadrado Obviamente Si es L1 Y El lado del cuadrado Es A Entonces El área Obviamente Es A al cuadrado Más El área De este otro cuadrado Que su lado Es L2 Al cuadrado Más L3 Al cuadrado Y así Hasta Ln Al cuadrado Si o no Donde n Tiende a infinito Esto es lo que nosotros Vamos a buscar Pero esto L2 L3 Debemos de Dejarlo en función Del valor de A Es lo que vamos a hacer Quiero que estés muy atento Bien Por acá Más o menos Se ubica el centro Si o no Ahora Que pasa Si del centro Yo trazo Por acá Un radio Hacia este punto Por acá Otro radio Hacia este punto Si o no Que este ángulo De acá Este ángulo De acá Este ángulo De acá Es 90 grados Si o no Eso se conoce Si o no Ahora Este radio Va a ser ¿Quién va a ser? Va a ser L1 Entre 2 Si o no Ahora Si te preguntas Por qué es L1 Entre 2 Si nosotros Por acá Trazamos El diámetro De esta circunferencia Sino que El diámetro Va a ser L1 Porque esto Es un cuadrado Entonces El radio Es la mitad Del diámetro Entonces El radio Va a ser L1 E Entre 2 Y ahora Por acá Este triangulito De acá Lo voy a extraer Para que sea Mucho más visible Por acá Tenemos un triángulo Rectángulo Donde L es L1 Entre 2 Y ahora L sería Esta longitud De acá Que es L2 Ahora ¿Qué relación Yo puedo Obtener De acá? Puedo decir Que L2 Va a ser igual A L1 Entre 2 Multiplicado Por raíz De 2 Esto se obtiene Por el pitágoras El notable El notable De 45 grados Bien Ahora Ya tengo La relación Que hay De L2 Con L1 También puedo Obtener La relación Que hay De L2 Con L3 Hacemos lo mismo Por acá Del centro Trazamos Esto ¿Y qué decimos? Obviamente Este radio Va a ser L2 Entre 2 Eso ya se demostró Anteriormente También Este ángulo De acá Va a ser 90 grados Ahora por acá También podemos Extraer Ese triangulito Por acá 90 grados L2 Entre 2 Y por acá L3 ¿Qué decimos? L3 Va a ser igual A L2 Entre 2 Multiplicado Por la raíz De 2 Y miren Se obtiene La misma relación Si o no Lo mismo Tan solo ¿Qué es lo que he hecho? He hecho lo siguiente Si yo tengo Ln Esto va a ser igual A Ln Menos 1 Entre 2 Y todo esto Multiplicado Por 2 Es lo único Que he hecho O sea Con esto Tú obtienes Todas las longitudes De los lados Del cuadrado Ahora Si ya tenemos Esta relación Esta pregunta Ya ha salido ¿Por qué? Porque mira por acá L1 Si o no Que es A Entonces por acá L2 Va a ser igual A A Entre 2 Por la raíz de 2 Ahora por acá L3 Reemplazamos por acá L2 Entonces por acá Escribimos L3 Va a ser igual A L2 Y L2 Es A Entre 2 Por la raíz de 2 Ahora L2 A L Yo lo voy a multiplicar Por aquí Por raíz de 2 Y todo Entre 2 ¿Ya? Cuando operamos esto L3 Va a ser igual ¿A quién? Va a ser igual A A Medios Bien Ya tenemos L2 L3 Y de este modo También podemos hallar L4 Si lo hallamos Entonces L4 ¿A quién va a ser igual? Sino que va a ser igual A A sub 2 Por raíz de 2 Entre 2 Sino que sería igual A esto Y así sucesivamente Entonces nosotros Ya podemos efectuar Esta suma Tenemos que el área Va a ser de aquí A cuadrado Más Ahora L sub 2 Al cuadrado Si no Ahora L al cuadrado Lo podemos hacer mentalmente Claro Sería A cuadrado Entre 2 Más ¿Quién? Más L al cuadrado ¿Qué tenemos por acá? A cuadrado Entre 4 Más ¿Quién? Más L al cuadrado Por acá ¿Qué tenemos? Tenemos A cuadrado Entre 8 Y así sucesivamente Si deseas Puedes calcular más L Puedes calcular L sub 5 L sub 6 ¿No? Pero ya no es necesario Bien Para calcular esta suma Voy a hacer lo siguiente ¿No? Primero A todo L Yo lo voy a multiplicar Por un medio Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos S medios Va a ser igual a A cuadrado Entre 2 Más A cuadrado Entre 4 Más A cuadrado Entre 8 Más A cuadrado Entre 16 Más Y así sucesivamente ¿Si o no? Lo único que he hecho es A todo esto Lo he dividido entre 2 Ahora Si o no que Todo esto de acá Todo lo que se mira acá Si o no que es S medios Entonces esto ya salió Si o no Por acá Tenemos S Que sería Este valor Va a ser igual a aquí A cuadrado Por acá Más S medios ¿Si o no? S medios Por acá Y ahora Lo que voy a hacer Esto pasa acá A restar ¿Y qué tenemos? Tenemos que S medios Va a ser igual a A cuadrado Por lo tanto S va a ser igual a 2 A cuadrado Que sería la respuesta La suma es esa Entonces vemos las claves Y la clave sería La B De barquito Como veo Una pregunta muy interesante Pero no es todo difícil Si tienes alguna duda Respecto a esta resolución Me lo puedes comentar Y yo con gusto Te voy a aclarar Las dudas que tengas Bien Pasemos a la otra pregunta La pregunta 11 Tenemos que llegar La relación que hay Entre A, B y C Bien Primeramente notamos Que obviamente Si trazamos esto Si o no Que esto Sería un triángulo equilátero ¿Por qué? Por lo siguiente Esta longitud es radio Esta es radio Y esta también es radio Si o no Un triángulo con los tres lados De igual longitud Obviamente es equilátero Si o no Por lo tanto Este ángulo de acá Es 60 grados Ya Ahora ¿Qué más puedo hacer? Puedo determinar lo siguiente Si o no Que A Más B Más C Esto lo que va a hacer Va a ser un cuarto De círculo ¿Por qué? Porque A es toda esta área C es toda esta área Y B es esta área Si o no Y todo esto Si o no Que es Digamos un cuadrante Si o no Un sector cuadrantal Con área Si o no Entonces El área De este sector cuadrangular Es pi por el radio Que en este caso Le voy a dar el valor de r Al cuadrado Y todo esto Entre 4 Si o no Porque es un cuarto de círculo Si o no Ya Tenemos esto Ahora ¿Qué más podemos obtener? Si o no Que claramente C Sería como hallar El área De este sector circular Si o no Y para hallar El área de este sector circular Claramente es Radio al cuadrado Multiplicado por el ángulo En este caso El ángulo es 60 Pero el ángulo en radianes 60 en radianes Es lo mismo que Pi tercios ¿Ya? Y todo esto Dividido entre 2 Y esto es igual a A R cuadrado por pi E entre 6 ¿Qué hacemos? Podemos dividir ¿No? Dividimos ¿Ya no? El Lo dividimos Entonces por acá tenemos que A más B Más C Entre C Esto va a ser igual a A L E entre L Si o no Si dividimos claramente El y el Se cancelan ¿Qué tenemos por acá? 6 entre 4 Esto es igual a 3 medios Por acá Tenemos que 2AB Más 2B Más 2C Va a ser igual a 3 veces C Miren esto ya salió Por acá 2A Más 2B Va a ser igual A C ¿Ya no? Y buscamos la clave La clave sería A ver Casita ¿Ya no? Tan solo que en este caso El 2 está factorizado ¿Ven? Pasemos a la siguiente pregunta Por acá Una pregunta muy interesante Te pido por favor Que intentes resolver esta pregunta De datos sabemos que Esta longitud es 1 Esta también es 1 Y esta longitud de acá es 1 Ahora Todo este arco de acá Es 135 grados ¿Ya no? Bien Entonces acá vamos a hacer lo siguiente Como Si Este es el centro Entonces si yo trazo De B Al centro ¿Ya no? Que esto de acá Todo esto sería un cuadrado ¿Ya no? Todo esto de acá también sería un cuadrado ¿Ya no? En consecuencia El lado del cuadrado es claramente 2 ¿Ya no? Entonces esta longitud de acá También es 2 Entonces el radio De esta semicircunferencia También es 2 ¿Ya no? Su radio Ahora Como esto también es 2 Si L es 1 Obviamente esto va a ser 1 ¿Ya no? Y ahora Esto es un triángulo notable Conocido Donde este ángulo de acá Es 53 Medios ¿Ya no? Ahora por acá Como este es el radio También este ángulo de acá Si no que sería 53 Medios ¿Ya no? Ahora Todo este ángulo de acá Es 90 grados ¿Verdad? En consecuencia Todo este ángulo de acá También va a ser 90 grados ¿Ya? Entonces ¿Qué tenemos por acá? Tenemos ¿Qué cosa? Un cuarto de círculo ¿Verdad? Bien Entonces ya demostramos Que este ángulo de acá Es 90 grados ¿Sí? Ahora ¿Qué más podemos hacer? Hacemos lo siguiente Si trazamos esto Si no que este ángulo de acá Va a ser 45 grados ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque este ángulo de 90 grados Pero acá tenemos un triángulo notable ¿No? De 45 Ahora Como esto es 90 Entonces significa que Todo este arco de acá Es 90 grados En consecuencia Este arco de acá Es 45 grados ¿Sí o no? ¿Por qué? Por el dato sabemos eso ¿Sí o no? Entonces como esto es ángulo central Este ángulo también va a ser 45 grados Ahora por acá 45 45 ¿Qué podemos decir? Que él Y él Son paralelos ¿Sí o no? Por acá Paralelos Ahora ¿Se acuerdan? Si nosotros teníamos Digamos un trapecio Cualesquiera Y trazábamos Sus diagonales Donde él y él Son paralelos Sino que se cumple Que esta área de acá Va a ser igual a esta área de acá Espero que dominen eso Entonces por acá Esta área de acá Va a ser igual a ¿Quién? A toda esta área de acá ¿Sí o no? Entonces digamos Que esta área La paso acá Y ahora si tengo esta área Más esta área de acá ¿Sí o no? Que todo Todo esto Sería Un cuarto de círculo Entonces Esta área Que estamos hallando Va a ser igual a Pi Por el radio El radio recuerda que es Dos Entonces esto Por dos al cuadrado Pero como es un cuarto Entre cuatro Y ahora esto va a ser El área Va a ser igual a aquí A Pi Y la clave sería Avioncito ¿No? Ahora si pasamos a la otra pregunta Una pregunta interesante También te pido Que la intentes resolver Aquí el único dato Es que R es igual a 6 Y tenemos que calcular El área Lo que voy a hacer Es acercar el gráfico Para que se mire mucho R igual a 6 Bien Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Primero Como este punto Este punto Y este punto De tangencia Van a ser obviamente Colineales ¿Sí o no? Entonces por acá Podemos trazar esto Son colineales ¿Por qué? Porque recuerda que Esta circunferencia de acá O semicircunferencia Y esta circunferencia ¿Qué pasa? Son tangentes interiores ¿No? Y se cumple eso Por teoría Bien Por acá también hay Punto de tangencia ¿Ya? Entonces vamos a hacer Lo siguiente Si este ángulo de acá Es alfa Y ahora yo trazo Donde E hacia H Donde H es el centro De esta porción De circunferencia Entonces ¿Sí o no? Que este ángulo de acá También sería alfa ¿Sí o no? Bien Ahora Lo que voy a hacer Es del centro Voy a trazar Una perpendicular a H ¿No? Obviamente por ser Punto de tangencia Este ángulo Es 90 grados Y ahora por acá El es radio De esta circunferencia Y el también Es radio ¿Sí o no? Si el es alfa El también Debe ser alfa ¿Sí o no? Ahora Por acá Alfa Más alfa Me da este ángulo Exterior de acá ¿No? Que sería 2 alfa Entonces ¿Qué podemos decir? Decimos que Todo este ángulo de acá Es 90 grados ¿Sí o no? Entonces 3 alfa Es igual a 90 Claramente Alfa Es igual a 30 ¿Sí o no? Bien Si yo trazo esto Entonces ¿Sí o no? Que él Y él Son iguales ¿No? Porque son el radio De esta parte De circunferencia Entonces Como son iguales Significa que Este ángulo de acá Es igual a este ángulo ¿Sí o no? Bien Ahora ¿Qué pasa si yo del centro Trazo esto? Este ángulo de acá Va a ser alfa Y este ángulo de acá También va a ser alfa Si te preguntas ¿Por qué es alfa? Recuerda que Este ángulo de acá Es igual a este ángulo ¿No? Y todo este ángulo de acá Va a ser igual a todo este ángulo ¿No? De esa manera Se demuestra que es alfa Y como se determinó Que alfa es 30 Entonces todo este ángulo de acá ¿Sí o no? Que sería 60 Ahora por ser 60 Este ángulo de acá Va a ser 120 ¿Sí o no? Bien Bien Entonces todo este ángulo es 120 Ahora Acá Recordemos Por acá Un triangulito Donde él es 120 Y es isósceles Si él es R Él es R Entonces Él es R por raíz de 3 ¿Sí o no? Entonces Toda esta longitud de acá Va a ser R Por la raíz de 3 Mira Si no Que toda esta longitud de acá R raíz de 3 Si no Que es igual a radio Entonces ya tenemos ¿No? 6 va a ser igual a R Por la raíz de 3 Entonces R va a ser igual a 2 Por raíz de 3 ¿No? Se demuestra esto Ahora Si tenemos R Nosotros ya podemos calcular Esta área ¿Sí o no? ¿Cómo la calculamos? Con el siguiente teorema Con este teorema de acá Donde necesitamos R obviamente Y teta ¿No? En este caso teta está en grados sexagesimales ¿Ya? Entonces por acá Tenemos que el área Va a ser igual a ¿Quién? A pi por el radio Pero el radio en este caso Es este radio ¿Ya? Entonces esto al cuadrado Tranquilamente podemos escribir 12 ¿No? Bien Teta es 60 Por acá 60 grados Entre 360 Menos ¿Quién? Otra vez el radio al cuadrado Que sería 12 Multiplicado por el seno de 60 El seno de 60 Deben de saber que es Raíz de 3 Entre 2 Pero entre este 2 Sería entre 4 en total ¿Ya? Entonces por acá 60 entre 60 Nos queda por acá 6 Sexta con sexta Nos queda en esta parte 2pi Y ahora por acá Tenemos Cuarta cuarta Sería menos 3 Raíz de 3 ¿No? Y esta sería la respuesta La clave sería La letra B De barquito Bien Ahora pasemos a la última pregunta Te recomiendo que le hagas el texto Y tú mismo lo resuelvas Bien Acá Nos dicen que es un triángulo equilátero Y tenemos que hallar el área de este círculo ¿No? Que contiene el punto varicentro Bien Lo que hacemos es lo siguiente Trazamos BG Y también GC Ahora como es un triángulo equilátero Entonces ¿Qué se cumple? Que este ángulo va a ser 30 ¿Sí o no? Y este ángulo de acá también va a ser 30 ¿Sí o no? Eso se sabe Por acá Este ángulo de acá también va a ser 30 ¿No? Y este ángulo de acá también va a ser 30 Ahora Como él es bisectriz Se sabe también Que por uno de estos puntos Que esté contenido en el segmento CG Va a estar el centro ¿Sí o no? Supongamos que está por acá el centro Ahora al radio Yo le voy a dar el valor de R Entonces del centro Esta longitud Va a ser R ¿Sí o no? Ahora Si del centro yo trazo por acá Un segmento A esta recta tangente Obviamente este ángulo es 90 grados ¿Sí o no? Y él va a ser R también ¿Sí o no? Ahora como este es un notable de 3 Si él es R Entonces la hipotenusa ¿Todo esto qué va a ser? Sino que va a ser 2R Entonces por acá Tenemos lo siguiente Este ángulo de acá Creo que está de más decir Que va a ser 120 grados ¿Sí o no? En consecuencia Ya sabemos por lo de arriba Por esto ¿No? Por esto de acá Que si tenemos un triángulo Donde ese ángulo es 120 Entonces ¿Qué se cumple? Se cumple que Toda esta longitud Si la multiplico por raíz de 3 Me va a dar Toda esta longitud de acá ¿Sí o no? Entonces ¿Qué tenemos? 2R Más R Sería 3R Ahora todo eso por raíz de 3 Va a ser igual aquí A 18 ¿Sí o no? Ahora por acá Sacamos por acá Tercia a tercia Y R Y R va a ser igual aquí A 6 Entre raíz de 3 Ahora El área Va a ser Pi Por el radio al cuadrado ¿Sí o no? Tenemos el radio Lo elevamos al cuadrado Si esto lo elevamos al cuadrado Sería por acá 36 E entre 3 ¿No? Dividimos esto Y sería 12 Entonces el área Va a ser igual aquí A 12 12 por pi ¿Qué sería la respuesta? La clave sería No hay clave Pero la clave es 12 pi La clave es lo digitalo mal claramente Pero si por acá nosotros eliminamos este 2 Entonces la clave sería la A Pero la clave es 12 pi Bien Si les ayudó el video No olvides de darme like Por aquí te dejaré otro video Y no te olvides de suscribirte a este canal Para que esta familia siga creciendo Y tú sigas aprendiendo ¡Gracias!